¡Corda, corda, corda, corda! ¡Corda, 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 corda! No, balón sí, cuerpo no. Siempre lo he dicho a mí. El balón no va a ver. Deja el balón. John. Mano, mano. Dejaste hermano Diego, ponte a jugar. Venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Lleve, llévelo! Nadie está viendo mi partido, ¿verdad? ¡Para arriba! ¡Buenos días! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Yo tengo 13 jugadores! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Me dice? ¡Azaro! ya dejaron ir dos goles los astros solitos ahí está prisa pinche portero uy allá 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 ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! Lewis, go on top of the right set. Go out the middle. ¡Véstate más abajo, Andy! ¡Véstate más abajo! ¡Tóquenle, tóquenle! ¡Chu, chu, chu! es tuya Andy, es tuya venga, venga venga, venga ya te fuiste, ya se fueron, ya lo viste venga, venga, venga venga, venga venga, venga Con más de 6 años, venga. ¡Jorge, vénete al área! ¡Jorge! ¡Adentro! ¡Venga, venga, venga! ¡A uno! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡A uno, ¡¡¡¡¡¡¡A uno, ¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡Libera! Pero un cambio, un momento. Para, agüero, para. Para, agüero. Para, agüero, 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 agüero. Para, agüero, agüero, agüero. Agüero. Falta. Saúl, ya sube la sube. Venga, venga, venga. Saúl, ven. Agüero, primero, para darme dos repasos. Ok, no me dejaba solo. Ok, guys, sí. Vale. Agüero. Salta. 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 Voltea, voltea Busca tu buen vuelo también ¡Tienes bien! ¡Ontel! ¡Ey! ¡Qué tal! ¡Ey! ¡Papá! 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 Otro Luis, otro Luis Toca, toca, no más Toca la mano ¡Loas las das! ¡Tienes bien! ¡Dale! ¡Dale. ¡Papá! ¡Lo vén了 a proverte! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¿Vale? ¿A praising Saúl? ¿Las tuyas? ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Erriba! ¡Erriba! ¡Allá! ¡Allá! ¡Dele! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Get it! ¡He did it to you yesterday! The last 2 weeks ¡Gracias! ¡Oh, p***! ¡Yo! Get out the field We went there like 20 hearts, bro 20 extreme hearts 12 people ¡Vamos! 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 ¡Venga diablos! ¡Gracias! Ok, listo, venga la foto, dame un poquito más adelante. Chicos, más para acá. ¡Chif! ¡Chif! ¡Vengan para el frente! ¡Júntense, vengan para el frente! ¡Aquí! ¡Las comparten en el grupo! ¡Nemars! ¡Dale Polo! ¡J hire grabador! ¡Dale Polo! ¡Abracése más! ¡Vamos! ¡Gracias! J e r y 3 4 4 4 1 1 2 3 1 2 3 4 5 7 7 7 8 8 8 10 10 12 10 11 12 12 13 14 14 15 15 20 15 16 16 16 19 20 20 20 21 22 25 21 22 25 23 Un aplauso para los campeones, un aplauso. Un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones. Un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones. Un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones. Un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones. Un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones. Un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones. Un aplauso para los campeones. Un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones. Un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones. Un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones, un aplauso para los campeones. Ok, portiense para la foto que se volvieron, por favor para el patrocinador que nos regaló la playera, es para ustedes, esta playera es para ustedes, portiense. Gracias por ver el video. Gracias.